Cuando Jerry comentó sobre mi estilo que no se parece a nadie, que no soy camaleónico, sino que soy yo mismo cantando, me lleno de mucha alegría porque a eso he venido a la voz, a demostrar mi talento, a mostrarle al público qué es lo que yo hago y cuál es mi trabajo. Jonathan por fin se encontró como cantante, con un repertorio adecuado. Con una canción adecuada puedo hacer muchas cosas, Jonathan. Voy a demostrar por qué estoy en este escenario aún a estas alturas de la competencia donde solamente hay grandes cantantes y dar lo mejor para poder mostrar y agradecer a toda la gente que me ha seguido apoyando. Ayer tuvo una de sus mejores presentaciones y hoy espera superar la anterior. Canta, digan lo que digan, el señor Jonathan Sánchez. ¡Más lucha que dolor hay en el mundo! Más flores en la tierra que rocas en el mar. Es mucho más azul que nubes negras Y es mucha más la luz que la oscuridad Díganme lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Somos muchos más los que perdonan Que aquellos que pretenden a todos condenar La gente quiere paz, digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Más besos y caricias ¡Más besos y caricias que no sepan, digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Dígan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás.